Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god No, no, no Como ven a la escuela Oh yeah David ¿Cómo te ves la visión? ¿Qué es lo que te ves? Let's go Yeah, we need to Aiteradas Ojalá No, no, no Ojalá ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Guay! ¡Yo también estoy cansado! ¡Guay! ¡Yay! El runway is clear and you are ready for takeoff. Pull lever from you by the way! Najil! Najil! Pull, pull! Pull, pull! Pull it, Jay! Pull it! Pull it! Pull it! Pull… Pull it Jay! earphone! Pull it! Pull! Pull! Pull that! ¡Pull! ¡Pull! ¡Pull the stick! ¡Pull! 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 ¡Por fois 4! ¡Pull! 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 ¡Nos vemos! ¡Ahí está, esto está! ¡Good job! ¡Has conseguido! ¡Ahhh! ¡Hoy mami chistes! ¡Hoy! ¡Hoy mami chistes! ¡Estos estén! Oh, wait for the twist. 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 I can't see how many photos are. Oh, wow. ¿Cómo se puede comer? No 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 No